Estamos acá en un videito haciendo con la juventud Ahí estamos, las chicas Están las chicas Yeye Las chicas, las alomé, todas Un besito ¡Ay, déjalo, me! ¿Cómo la están pasando? ¿Qué les parece Kilmana? Acá estamos ¡Viva el adulto mayor! ¡Que sigan los paseos! Ahí viene el señor Gabriel de la muralla china ¿Qué tal su caminata? Bueno ¿Volverías a hacerlo? ¡Claro! Mientras que Dios me dé la vida voy a hacerlo Mientras que Dios me dé la oportunidad Gracias a Dios Acá miren Miren todo lo que ella ha caminado Para que Dios me dé la oportunidad Todo esto ¡Ahhh! ¡Gracias! Todo esto Ha caminado Un ejemplo La señora 85 años Miren Así hacemos nuestros paseos Nuestros esfuerzos Llegamos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero mostrar Todo lo que ha venido Caminando Los señores ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ladoni! ¡Aurelia! 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 ¿Y eso no ha pasado por ahí, hombre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!